Desde aquí, desde aquí es más épico Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Joucubers Hoy estamos en un nuevo episodio en solitario Básicamente porque he estado pensando, ya sabéis que esa de allí iba a ser nuestra casilla Y lo va a ser aún, pero he estado pensando que este episodio, pues que por ejemplo Lo único que tengo que hacer es construir o buscar recursos para ir haciendo cosillas Los voy a ir haciendo, bueno de hecho este es el último en teoría El último o penúltimo vídeo que voy a hacer solo así construyendo o buscando recursos Básicamente porque realmente pues cuando, o sea con otra gente lo que quiero hacer Básicamente es pues ir a explorar o ir a hacer, yo que sé, alguna carrera, algunos retos Así que como lo que quiero antes de nada es tener algo, alguna casilla Lo que voy a hacer es este vídeo pues hacerlo solillo Porque si os fijáis, o sea ya empiezan a haber casas por aquí Desde esta zona no se ve muy bien, eso es lava, what? Desde esta zona no se ve muy bien, pero lo que me interesa ahora mismo Es básicamente coger semillas, o sea por eso me veis aquí en esta zona Básicamente lo que quería era coger semillas Y también voy a pedir una cosa, vale voy a pedir una cosa Si estáis viendo esto pues probablemente sea el segundo vídeo del día Y quizás y solo quizás hoy haya directo Así que si quieres un directillo pues puedes dejar un me gusta Y ya veremos, ya veremos porque no sé si voy a hacer, no sé si me va a dar tiempo Uy mira, bueno el bicho No se ve nada, lo sé, un segundillo que lo que quiero es Pillar un poquito de carbón Uy espérate No sé quien me dijo que contra los esqueletos lo que debería Dios, o sea yo realmente no sé como los esqueletos estos pegan tanto Sinceramente, o sea Revientan un montón Vale voy a comerme esto Realmente los esqueletos estos yo no sé últimamente lo que pegan Es increíble Vale voy a coger un poquillo de carbón Tengo poco en casa así que ya nos viene bien Pero este vídeo no quiero que sea minando Simplemente quiero pues coger madera, coger semillas y ya está Y volver para mi casilla Y ahí plantar árboles que lo necesitamos Plantar árboles y poca cosa más Y así que porque hay hierro pues mejor No, no hay hierro Bueno No porque el hierro realmente sí que nos es útil Aunque el carbón ahora mismo igual nos es más útil que el hierro Pero bueno Vale vamos a aplicar un poquillo Ahí está Nada, simplemente lo que hay aquí de carbón Y ya está O sea terminamos esta mena Estoy yendo como pasos Pero creo que soy yo mismo Lo que pasa que parece que estén en la O sea parece que alguien se esté moviendo en la tierra En teoría soy yo Pero suena O sea yo estoy en la piedra O sea que no tiene sentido Vale Venga ya lo tenemos Esto Da muy poco nivel Pensaba que daba más nivel el carbón Vale venga 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 Ahí lo llevas Un poquito más Un poquito más Nos queda uno Ahí está Perfecto Nivel 5 y 23 de carbón Genial Vale pues vamos a intentar sacar un poquillo más de Un creeper De hecho es de noche ya Da igual A ver si No No Aquí no hay nada No Vale pues vamos a sacar semillas Que es lo que quería en realidad En realidad quería semillas Y si podía ser Vale Que creo que no va a poder ser Mira este me lo llevo Si podía ser Pues Saplings O sea Digamos Mini Mini árboles Vale 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 Nada por aquí Bueno tenemos ya Una Tenemos algo Tenemos algo importante ya Vale Bien 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 Si solo quiero hacer un mini huertillo Por ahí ¿Cuánto tenemos? 12 Mira yo con 12 Ya estoy contento Así que Mejor que nos vamos de aquí Porque es de noche No tengo armadura Y aún voy a pillar Así que fuera Nos vamos Voy a Cercar la ventana Es que hacía Hace un ruido fuera La cache Venga fuera de aquí Uy Ahora Vámonos Uff Es que en realidad Nuestra casa Está muy muy arriba Deberíamos hacer algo Para Ese esqueleto Ese esqueleto Lo veis Ese esqueleto Vale pues me ha matado Me ha matado 25 veces No me acuerdo No sé que pasó Pero ese esqueleto Me ha matado 25 veces Y no tengo No No O sea voy a pasar de él Hasta que no tenga armaduras No voy a ir a por ningún esqueleto Porque no fallan O sea no fallan los tiros Aquí hay otro Yo no sé que les pasa A estos esqueletos De la 1-9 Que no fallan ni un tiro Ni uno Os lo garantizo A ver Da igual Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Que vienen demasiados Vienen demasiados Un creeper ahora Vámonos 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 Uy 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 No 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 Creo que me estoy metiendo En un lugar que no debería A ver Esto aquí Sube No 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 vi la araña Corre Además la araña trepa O sea Bueno vale ya está Ya la hemos despistado Corre Perfecto ya tenemos Pues que mierda Hasta donde tenemos que subir Sube 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 Habrá que hacer algo luego Más adelante Para subir Porque no podéis estar subiendo Así siempre Vale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya tenemos nuestra casilla Esto aquí Esto ahí ya Perfecto Las antoches para saber Que aquí vive alguien Vivimos alguien Abro por aquí Y ya estamos en casa Perfecto Pues ya tenemos Lo que queríamos Que era básicamente Esto vas a dormir Lo que quería básicamente Era Ahí está Las semillas Para plantar Y luego pues un poquito De madera Nunca está de más Porque tenemos poca madera En realidad Apenas tenemos De hecho Madera Tenemos estos 30 5 que pillé por aquí Tenemos ya para plantar Perfecto Así que lo que vamos a hacer Oye Hay todo el hierro Ah mira aquí Vale Ah mira si aquí hay comida Vale Ololol Ahí está 61 de hierro Perfecto No a ver Lo que queríamos básicamente Era coger esto Hacer una Vale Hacer una Una azada Y ya está Entonces plantar Todos los Todos los arboleques Que tenemos por aquí Así que subimos Y a plantar Esto tiene que quedar bien Me gustaría O sea realmente Toda esta Me gustaría que Para llegar aquí Deberíamos hacer como Una especie de puente Hacia allí Entonces Mira 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 lo que vamos a hacer Esto Me puedo hacer aquí Vale Tengo una idea Tengo una idea Vale Vamos a plantar aquí los árboles A ver Esto es Uno Dos Muy justo A ver Uno Otro Y otro Bueno Creo que se puede Es decir Uno Dos Y aquí otro Vale Lo que He matado esqueletos He matado esqueletos Pero Parece que no Que no me han dado nada O sea A ver No sé si tengo hueso Ah si tengo Tengo tres Y aquí tengo más Si Vale Pues vamos a Estoy escuchando una araña Vale Hay una araña aquí ¿Dónde está? Lol Pues si Habéis escuchado la araña ¿No? Ah mírala Aquí Vale Y ya Bien No joda araña Bien 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 Todo para hacer pociones De veneno Vale A ver Vamos a ver si crece Vale Bueno Ahora este no creo que crezca ¿Lo probamos? No, no, no A ver Vamos a talar este Otro Pero básicamente lo que queremos ahora mismo Es coger madera Y que crezcan los árboles Vale Pues la cuestión está en que Tengo que separarlos un poco más Está claro Porque es que si no Como veis No nos va a dar Porque además Estos son muy altos O sea Realmente son muy altos Y si No me mola No me mola Tienen que separar O sea Tienen que estar Tres bloques de separación Ahí está Vale Y luego Ah bueno claro Hasta que no salgan de aquí Más saplings Vale Entonces Lo que deberíamos hacer sería Esta zona de árboles Y luego Una zona A ver Si aquí está el puente Si todo esto de aquí va a ser el puente Se podría llegar a hacer Una zona Es que no tengo Creo que no tengo Vale Tengo una idea Mira lo que vamos a hacer ahora O sea Vamos a liar un poquillo Pero bueno Mira Vamos a coger esto Y vamos a hacer Una pala De hierro Wow Una pala de hierro Sí Me acabo de jugar bastante Debería hacer unas escaleras también Vamos a hacer unas escaleras Para no tener que estar rompiendo Todo el rato bloques Haces Así 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 Perfecto Ya está Y ahora ya subes cuando quieras Y esto como ¿Es esto verdad? Sí Todo tapamos Madre mía Ahora sí Vale Entonces lo que vamos a hacer básicamente es Entraremos justo aquí Miraremos A ver Vale No de hecho Entraremos justo aquí Y ya está Y a coger Tierra Básicamente porque es que Necesitamos para Para plantar O sea para hacer todo el huerto Sin tierra Ah bueno ¿Puedo cogerla? Ahí está Dos horas de nieve ¿Tú dirás para qué? No tengo ni idea Pero bueno Vamos a cogerlas igualmente Porque Bueno es que en este bioma De hecho siempre va a haber Boles de nieve O sea nieve en general Así que un poco No hace falta que las cojamos ahora Vale Con un stack yo creo que Bueno ya sabéis que en realidad Un stack no es tanto O sea Se gasta en un momento Al igual que se recoge en un momento Se gasta en un momento Vale Fuera 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 Lo que pasa es que si cojo por abajo la tierra No me llevo las bolas de nieve Es lo único malo Vale Ya está A ver Lo dejo un poco raro Pero bueno Vale Podemos entrar por aquí De hecho Mira Vale Pero no me mola Que se pueda entrar por aquí De momento Igual en un futuro lo hacemos Que sí Vale Tenemos Cinco Bien 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 Vale Pues deberíamos hacer Una especie de Vale Tengo una idea Tengo una idea Mírate esto Mírate esto Si yo hago Mmm Espera Uff Chaval Me caigo Esto así Vale Simplemente una Dios Vale Esto así Esto Vale Quiero hacer una especie de 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 lugar De lugar O sea De camino Lo que pasa es que A ver si me aclaro Porque este de aquí Entonces Este ahí Ah no Entonces Este aquí No Este Ahora Este ahí Perfecto Entonces Esto sería el Kamineke Vale Bien Ahora Sería el Kamineke de Eh Ahora Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres O sea Aquí habría otro árbol Un Dos Tres Aquí habría otro árbol Perfecto Y justo Un Dos Tres Aquí habría otro Ah no No Ahí no Si 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 Aquí Vale ya está Perfecto Y entonces Toda esta zona Pues sería de De hierba Básicamente Vale Y vale Genial Perfecto Pues esta sería la zona De los árboles Que en realidad Deberían haber más Pero de momento Lo vamos a hacer así Y luego si Venimos por aquí Porque mira Esto es Es un poco arriesgado Lo que vamos a hacer ahora Lo que pasa es que Si vamos justo por Esta zona de aquí Llegaremos a La parte de los De los cultivos Vamos a hacerla por aquí La parte de los cultivos Un Dos Tres Cuatro Cinco Vale Y ahora deberíamos coger Un nivel Más abajo Uy a ver si A ver Esta mira Me sirve Así Así Perfecto Y luego Necesitamos ese mismo nivel Así que voy a quitar esto Un Dos Ahí está Básicamente esto es para Colocar agua Dos Vale Básicamente si Es lo que os digo Para colocar agüilla Vale Y de momento Esto sería La zona de los cultivos La cual Si Esto va a ser Para caminar Es que en realidad Me lo he montado mal Vale no Espérate Espérate Fuera Fuera No, no los puedo pillar Porque no lo entiendo Ven Antes se podía coger O sea No entiendo ahora Por qué no A ver Si puedo cogerlo No, se caen Vale Pero se cae O sea Está aquí arriba Y se cae Mira No lo puedo coger Gracias Vale No, lo que quería hacer Básicamente era Este así Vale Y entonces Vale Este no me voy a poner O sea Se está cayendo todo Y este Algo tal que así Vais a ver por qué Vale Entonces Toda esta zona afuera Y de hecho Esta zona He puesto ese bloque allí Porque aquí vamos a colocar Aguilla ¡Ula! Tengo una idea Tengo Acabo de tener una idea Sí, sí, sí Esto de agua Entonces Creo que estaba aquí Bloque Sí Seguirá este Afuera Un Dos Vale Ahora si es que me faltaban Esos bloquecillos Perfecto Ahí está Entonces Todo esto pues Que estará De camineque Como este de aquí Que estáis viendo Y luego Esto será de planta O sea De planta De trigo Ahora sí Ahí lo llevas Vale Guay Vamos a ver si tenemos No sé si tengo Aquí Agua Oh Hola Vale Un, dos, tres No, creo que no tengo agua Creo que no Volaría tener agua la verdad Pero creo que no tengo agua Y si no tengo agua A ver Debería bajar a buscarla Obviamente Pero es que me parece increíble Bajarla a buscar A ver si Mira, vamos a coger esa allí Que tampoco está tan lejos Claro, es que aquí el rollo O sea, el tema está en Subir, bajar, subir, bajar A ver Bueno, sí que estaba lejos En realidad Lo que pasa es que bajar es fácil Vale Cogemos esa Guay Lo que deberíamos hacer Es agua infinita Sí Sí, sí En un futuro ya lo haremos eso Bueno, en un futuro No muy lejano tampoco Porque si no Vale, a ver Ojo a esto, eh Esto es Técnicas de Ahí está De subir por el agua Con un cubo de agua Puedes escalar en realidad Vale, ya está Sube, 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 sube Y por aquí Es que si pongo agua Me voy a caer O sea Llego antes saltando así Pegando pequeños brincos Ahí está Adiós a la nieve Ola, la que he liado en la montaña Fijaros, fijaros, fijaros No, nieve No Ula, ula Que llega hasta abajo Ola Que se une con la otra Mira, mira Ula, chaval Llega hasta abajo del Ola, ola Tú, 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 tú Ula, que comunica con el mar Mira, mira, mira Mira, ha comunicado con el otro agua Creo Vale, en fin Vamos a colocar Agui Que Por aquí Vale, bien hecho Y luego Necesitaremos otra de agua Lo que os digo Vamos a hacernos un Par De cubos más Un, dos, tres Bueno, de hecho Un cubo más Un cubo más Voy a pillar Mazahuilla Sí Y No había caído en esto No había caído en esto Vale, o sea Se congela Para bien saberlo Se congela El aguilla Porque estamos demasiado altos O sea que habrá que poner Antorchas sí o sí No sé si rompo el bloque No sé si me da agua Creo que no Entonces como no lo sé Le pongo la antorcha Un par de antorchas Y ya está Vale, pues deberíamos bajar Pero es que quiero que se deshaga esto antes Deshazte 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 Bueno, da igual, mira Vamos a pasar Nos quiere, pues Pues no nos quieras Uy No puedo hacer waterdope Es que quiero hacer un waterdope Vale, quiero hacer un waterdope Bueno, quiero intentar hacer un waterdope Un segundo Se va a deshacer Deshazte Deshazte Dije Que te deshacieras Tú, en serio O sea, no entiendo nada Vale, pues tú crece Crece Bien Crece No En serio Es que no quiero romperlo Voy a dormir Voy a dormir Por la mañana Se va a deshacer Seguro Seguro se deshace Vamos Es que si no se deshace El bloque O sea, muero Muero No, no muero Pero tengo que bajar Y volver a subir ¿Tú en serio? Ya verás Cuando suba estará otra vez ¿Eh? Ah Ah Era así Vale Pues voy a hacer Un epic waterdope Atención Voy a guardar unas cosas aquí Vale No es que no confíe en mí Bueno, en realidad no confío en mí No confío en mí Pero Un poquillo así A ver Un poquillo así Todo esto lo vamos a guardar aquí Fuera Vale Solo quiero hacer un waterdrop Y subir más Más Bueno, la comida también me la voy a llevar Vale Que puede que salga bien O sea, puede Solo Hay pocas posibilidades Pero puede Vale Ojo Allá voy Desde aquí Desde aquí es más épico Pero ¿Qué? Hola, chaval Epic waterdrop he hecho Que disastre Que liada de waterdrop No, zombie no Por favor, zombie Uy, que bueno Vale Uno Vale, ahí tenemos los dos Perfecto Gran waterdrop Mejor persona Mejor waterdropista Suerte que no No había suficiente altura Como para Pero no entiendo O sea, esto en el Minecraft Normal mueres O sea, suerte que estamos en la 1.9 Y no sé qué le pasa A mis pies que son de acero Y no exigual Pero Sube Trepar por el agua Es fantástico Vale, pues dejaremos El huertillo preparado Y yo creo que Sube por aquí No sé cuánto llevamos de vid Es que no estoy calculando Sube Pero no sé Es que no tengo ni idea Igual llevamos un cuarto de hora 20 minutos No sé Vale, a ver No quiero hacerlos muy largos Quiero hacerlos de unos 20 minutillos Por eso digo Hacemos el huerto Y me despido Y entonces Igual esta noche Hay directo de No sé de qué exactamente Igual hago un Nexus Igual Sigo con YouTubers Ya veremos A ver Esto Vale, entonces Hay que hacer que O sea, no se pueden congelar aquí No se pueden congelar Entonces Igual Vale, vamos a hacer agua infinita Primeramente, ¿vale? No, claro Vamos a hacer agua infinita Y luego ya veremos Mira, aquí puedo poner una antorcha Para que no se Ah, pues igual no puedo Claro, no puedo poner la antorcha Pero me molaría que Fuese esto como una cortina de agua A ver ¿Cómo podemos hacerlo? Si yo pongo Una antorcha justo aquí Aquí no debería No debería pasar O sea, no se debería Congelar este agua Otra ahí Vale A ver, vamos a ver Vamos a ver si lo podemos montar bien Esto Las antorchas Se molaría que esto Fuese en plan Unas cortinas de agua ¿Sabes? Y entonces Desde fuera se vería súper guay Pero claro Bueno, lo que puedo hacer Es poner aquí una de cristal Bueno, ya veremos De momento Vamos a hacer algo así Y luego ya veremos Qué hacemos Este Este lo quitaría yo Este lo quitaría Perfecto Este lo quitaría yo O lo querría uno Ah, la he liado Espera, tengo que quitar este Y no puedo quitarlo ahora En serio Espérate Mira, ahora aprovechamos Que se convierte en hielo Para quitarlo De aquí Este fuera Y este fuera Pero solo se convierte en hielo Uy, la he liado La he liado Solo se convierte en hielo Estos, eh Los de esta zona O sea, fijaros Espérate que la estoy liando Bastante aquí Interesantemente Es que no baja Eh, otro Falta Me falta Me faltan bloques Ahora mismo Que la he liado bastante Eh, no tendré tierra No tengo tierra Encima no tengo tierra Pues tendremos que utilizar Esta tierra de aquí Yo no sé Es que claro Vale No, claro Es que si no hay tierra Habrá que sacarla de algún lado A ver Mmm Claro, estos no se congelan Vale, bien Y estos sí No entiendo por qué Así que a estos Les vamos a poner A ver Quiero Que caiga esta huella de aquí Vale A estos les tenemos que poner Antorchas de alguna forma A ver si crece este árbol Pero no crece Debería crecer Ya O sea, no debería tardar mucho En crecer De hecho No tengo Más comida de De esqueleto Así que no puedo hacerle crecer más rápido Pero igual Porque esta Este no crece No, sí, sí Que debería crecer Para colocarle aquí En su bloque Lo podría colocar de momento Pero esto lo voy a romper Ahora sí, ¿no? ¿Puedo romper otra vez esto? Sí Uno Vale Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Guay Y siete Bien, vale Esto ha quedado bien al final Vale, entonces con la pala Lo único que quería hacer yo Era estos Estos Camineques Por aquí Que de momento No los podemos completar Pero más o menos No, no es un minuto Guay Así que nada Vamos a dejar por aquí El segundo episodio de Jokubers La verdad es que hemos avanzado bastante O sea, sinceramente Hemos traído aquí un montón de cosillas Como por ejemplo Tema árboles Tema semillas Que los hemos traído de De ese bosque Así que bien Así que bien De momento yo creo que vamos bastante bien La zona de abajo Pues no hemos hecho gran cosa La verdad La hemos liado un poquillo aquí con la arena Pero ya lo arreglaremos Os he enseñado O sea, os he explicado un poquillo Que aquí lo que haremos Será básicamente Un puente Para llegar allí Entonces me instalaré En esa zona Pero esta Pues va a ser Nuestro inicio Y además aquí Pues tendremos Tanto los árboles Como la comida Lo que pasa es que Se me va a congelar toda Así que lo que debemos poner aquí Será glowstone Yo lo que haría Sería poner glowstone Allá abajo Lo que pasa es que No sé si el glowstone Realmente solo es iluminación O también da Calor ceque Pero bueno Ya veremos Ya veremos Así que nada más Ostras, mira que guay Están creciendo ya Casi todos los árboles Y esto será como un Será como un bosque En realidad Además 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 Molaría que A ver, a ver, a ver Como ahora ya nos podemos Tirar por aquí Vamos a ver si Aquí normalmente hay esqueletos En estas zonas Oveja Es que si hubiese un esqueleto Por aquí A ver No Si hubiese un esqueleto Por aquí Os enseñaría lo que Lo que quiero hacer Arriba Y que queda muy guay Ah mira Mi arena Hola Eh Si no hay ningún esqueleto Si siempre hay esqueletos Por aquí Que molestan todo el rato En serio no hay Esto hay que hay Zombies Pero no hay esqueletos Yo creo que son esqueletos Bueno Pues nada No hay esqueletos Pues ya en el siguiente episodio Así que nada Ahora si Con esto me despido Espero que os haya gustado mucho el video Y nos vemos En el siguiente Con más Una bruja de todo Adiós ¡Suscríbete al canal!